Bueno y seguimos acá con nuestros segundos invitados, ellos son una pareja, un matrimonio muy conocido acá en Concepción, a ella la han tenido que ver en TikTok porque ella es la Jerry Lover, ella tiene su comunidad los Jerry Lover, ellos son Celio Díaz y Geraldine Perché de Capitamburguen, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos. Ellos estaban aquí un poco nerviosos pero yo sé que todo va a fluir y todo va a salir bien. Yo quiero que me hablen un poco de ustedes, son de Maracaibo y ya tienen un tiempo acá emprendiendo, yo creo que la gente de San Pedro todos se han ido a comer una hamburguesa, una pizza, una comida rica por allá, pero ¿cómo nace esto de emprender? ¿Por qué deciden venirse a Chile? Háblennos un poco de su experiencia. Bueno, como la mayoría de nosotros los extranjeros, más que todo por la crisis social, la economía, inseguridad, la educación, te puedo decir, general, todo muy general, todo empezó por los niños, iban a clases, se les suspendían las clases, no hay maestros. Habían problemas con, teníamos un minimarket en ese entonces, los saqueos a los vecinos, una vez llegaron y nos saquearon, nos querían saquear a nosotros, gracias a Dios los vecinos nos ayudaron, los mismos clientes y una cosa nos llevó a pensar en esto, pues, en emigrar y salir del país. Yo no quería, mi esposa se vino primero seis meses, me fue a buscar, yo me rehusaba a venirme. No nos vamos. No, no, yo me rehusé como tres meses, ¿no? Tres meses luchando y luchando hasta que un día dije, nos vamos. Llegamos acá con una mano alante y una mano atrás. No llegamos mucho. Y quince maletas. Sí, teníamos todo muy bien planeados, pero a última hora todo fue un boicot, todo se echó para atrás, negocio, vender esto, cuadrar acá, se echó todo para atrás. Y nos vinimos, como dicen por ahí, una mano alante y una mano atrás. Acá estamos cinco años después. Además que, bueno, tienen este local establecido. Jerry tiene también una comunidad súper linda en TikTok. Y han emprendido y yo he visto, porque yo he ido en dos ocasiones al local, y he visto a tu hija. Una vez me atendió tu hijo también, justo cuando fui a unas fotos con Susan y otra vez cuando Selina tenía la tienda allá. Y qué bonito verlos emprendiendo también con sus hijos, ¿no? Porque eso es fundamental. Cuando tienes los partners, cuando tu familia es tu principal partner, tú dices, bueno, aquí hay algo, algo estamos haciendo bien para que ellos también quieran integrarse en esto, ¿no? Así es. No, esto ha sido de verdad que una tarea bastante ardua. Sobre todo este cambio, como dijo Celio, o sea, el cambio de estar allá en Venezuela independientes, que toda la vida trabajamos independientes, y venir acá y tener ese choque, aparte de cultural, tener el choque de que ya no eres independiente, sino que estás sujeto a otra persona. Entonces, bueno, eso fue un tema, este, tanto material como espiritual que tuvimos que vivir y que era necesario que nosotros pasáramos, porque, este, es la manera cuando Dios trabaja en tu vida y te transforma, ¿ya? Entonces, bueno, son muchísimas cosas que pudiéramos pasar todo el día hablando de anécdotas, pero vamos a sintetizar. De verdad que agradecidos principalmente con Dios, los le digo porque él fue quien abrió puertas para que nosotros hoy estuviéramos aquí en este lugar compartiendo nuestra historia con muchos de ustedes. Y cuando Dios te dice algo a ti y tú obedeces, todo fluye. Ahora, el tema es que uno no, normalmente uno no siempre obedece, entonces, pero bueno, esta es nuestra historia y ahorita le vamos a seguir contando todo. Mira, tienen cinco años, ¿no? Cierto acá. En Venezuela tenían su minimarket, pero se vieron cuando deciden migrar a Chile, se veían igual con el negocio que tenían allá, porque claro, si bien es cierto en un minimarket, vendes más productos para vender, no es como de repente estar ahí todo el día, porque bueno, sabemos que la cocina demanda muchísimo tiempo. No sé si alguno de ustedes tiene más habilidad que otro en cocina y de repente se peleaba, bueno, aquí está el chef. No, yo no cocino, yo no cocino, de verdad. Ella es la catadora. Yo no, 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 no me gusta la cocina, no es mi pasión. De hecho, cuando nos veníamos, yo le imploraba y le decía, Celio, si tú quieres montar algo, por favor, que no sea un restaurante, porque habíamos tenido 10 años un restaurante antes del minimarket y yo sabía lo que significaba ese tema. Entonces yo le decía, por favor, Celio, no te vas a ir por el rubro de la comida, te lo pido, pero no. Una cosa es lo que piensa el burro y otra es el que lo monta. Mira, mi mamá siempre me dice, mientras tú estás haciendo planes, Dios se está riendo de ti, porque él ya tiene un plan perfecto. Entonces esto era, la experiencia que tuvieron en Venezuela era un abreboca para lo que se les venía acá. Así es, la preparación. Exactamente, un trabajo ya previo. Sí, tenemos 5 años acá, pero tenemos 4 como emprendedores. O sea, en el inicio tuvimos muchos trabajos, yo por el menos tuve 3, y todo me llevó a la industria culinaria. Entonces yo dije, no, vamos a... Por aquí es. Sí, por aquí es, vamos a aprovechar, vamos a conocer el paladar del chileno, vamos a ver qué le gusta, qué no le gusta, cómo se le atiende al chileno, porque es totalmente diferente. Y después le digo a mi esposa, no, por aquí es la cosa. Y aparte, si te pones a ver a nivel de emprendimiento, yo digo qué es lo que se necesita, menos capital para iniciar. Yo digo que por ahí más que todo se queman las cosas. Por lo menos teníamos otros negocios en mente, pero se requiere más capital. Y se nos presentó la oportunidad de abrir el restaurante y tomamos la oportunidad. Ya llegamos acá 4 años después. Miren, yo sé que ustedes han diversificado un poco sus productos. Me imagino yo, corríjanme si estoy equivocada. Capitán Burger empieza porque era netamente hamburguesa. Netamente hamburguesa. Y se amplían por este mercado chileno. No solo eso, sino que por lo menos el local está ubicado en un sector donde en el frente, claro, lo vimos nosotros antes y decidimos aprovechar ese impulso de que había una construcción y dijimos por ahí, por ahí hace clientes potenciales. Después vimos que ya ellos no solamente pedían comida rápida, sino colaciones. Y yo, colaciones, yo no quiero incursionar en ese mundo. Y una cosa tras otra nos obligó a incursionar y nos ha ido súper bien. Nos ha ido tan bien que queremos, ya nos sentimos como que esa población nos quedó pequeña. Y queremos en verdad ampliar, queremos ampliar. Pero aprovechando la construcción que había, fue lo que nos impulsó una cosa a la otra. Teníamos ciertos horarios muertos. Después incluimos las pizzas. Así fuimos poco a poco. ¿Qué producto es el más solicitado por el chileno que vive en la zona? Que de repente ustedes se sorprendan porque sabemos que... El completo. El completo. Sí, el completo. Y hay otro que es el que tenemos como almuerzo que es el pollo champián. Yo le digo pollo cinco estrellas. Porque en el sistema es algo que se vende solo. Siempre es el que más se vende. Siempre es el que más se vende. Es como una pechuga de pollo con crema de champiñón. De hecho, anteriormente la sacamos esporádicamente y ahora está todos los días en el menú porque siempre llegan en el menú. Es lo más pedido, pudiéramos decir. Es el producto estrella. Sí, porque nuestro menú de colación es, bueno, de almuerzo. Porque es un almuerzo bastante... Son contundentes porque tampoco son porciones pequeñas. Sí, por lo menos una persona que come normal o poco puede compartir. Y por lo menos tenemos seis o siete productos base. Almuerzo base y siempre variamos uno o dos diarios. O sea, mensualmente vas a conseguir uno o dos productos diferentes al día. Al día. El horario en el que ustedes están trabajando de lunes a lunes, algún horario en particular. De lunes a sábado. Los domingos libramos por ahora, si tenemos pensado abrir, pero por ahora libramos los domingos. Y abrimos desde las once y media hasta las veintidós. ¿Qué ha sido para ustedes lo más bonito de emprender en familia? Lo más bonito, porque muchas veces uno habla de las cosas bonitas, pero también lo más desagradable de emprender en familia. Que ustedes dijeran, mira, de repente en cinco años más no cometería este error o no hubiese hecho esto de esta forma. ¿Quieres lo más bonito o lo más feo? Lo más feo. Como ustedes quieran. Habla de lo más bonito. Yo te voy a dar lo más feo y yo te voy a dar lo más bonito. Por lo menos nosotros pasamos casi todo el día juntos, pero no esa interrelación de esposos, sino prácticamente de compañeros de trabajo. Porque no tenemos tiempo de nada. Yo en cocina y en la parte administrativa o ayudando a atender al público. Muchas veces también que no sabemos cómo manipular o maniobrar o las rabias o las frustraciones en el día, en el ambiente. Sí, porque es difícil cumplir con los tiempos, cumplir con las exigencias de los clientes. Porque todos los clientes tienen una exigencia diferente. Entonces, por lo menos nosotros que queremos prestar el mejor servicio, siempre nos desvivimos por prestar ese servicio y hay frustraciones de parte de ella, de parte niña. A veces nos llamamos, sin querer nos llamamos a estas frustraciones a la casa. Digo yo que ese es el lado más difícil. Ahora te hablo de desligar las cosas profesionales de lo personal. Sí, desligar. Pero te voy a hablar de lo positivo, que a mí siempre me gusta hablar de las cosas buenas. Emprender un negocio familiar, aunque tú no lo creas, te une cuando está todo bien establecido. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros hijos, que tenemos tres, desde que llegamos aquí hace cuatro años, ellos ahora son adolescentes, pero ellos eran niños. Y pudimos conmigo, como que inculcar con ejemplo. Entonces, tú ves esa unión. Mira, María Clare, por ejemplo, a la mayor, necesito que me cubra así, mami, tranquila, yo te cubro. Que lo está haciendo ahora, por cierto. Saludos, si nos está viendo. Saludos, María Clare. Y gracias. Entonces, el tema de que puedes compartir con ellos, aparte de que también les das tu ejemplo. No hay mejor manera de enseñar con el ejemplo. Exactamente. Por lo menos, mi hijo César tiene 15 años. En estos días vio por la cámara con la mamá. Estaba en la casa ya descansando. Yo estaba full de trabajo, demasiado colapsado de trabajo. Él le pregunta a su mamá por mí y me dice, ya está, está full de trabajo, está todo medio agotado, voy a ayudarlo. Claro. Y como ya él sabe, ya él sabe, ya él sabe por lo menos el área de la pizzería, cómo se hace una masa, o sea, cómo se guarda todo, la limpieza, higiene, sabe elaborar una pizza. Digo, papi, anda, vete para la casa a descansar. Yo sí. Qué bonito eso, porque dice mucho primero de los valores que ustedes les han inculcado a sus hijos. Dice mucho del querer este patrimonio que ustedes han venido trabajando desde hace cuatro años y que además ese va a ser el legado para ellos cuando ustedes no estén. Si bien es cierto, no sabemos si Capitán Burger va a seguir específicamente cómo partió, pero el hecho de involucrarlos y hacerlos partícipes en todos estos procesos que ustedes viven a diario es incentivarlos a valorar las cosas, a ser más conscientes de cada proceso, de ver lo que trabajan mamá y papá para que todos ustedes como familia estén bien. Y qué bonito este vínculo que han generado, no solo como familia, sino como emprendedores. Ustedes, pues que ya tienen un tiempo acá, emprendedores venezolanos, emprendedores maracuchos. Yo amo mucho los maracuchos. De hecho, Reinaldo, si estás viendo el programa, ya por fin coordinamos la entrevista. Ya están acá para que no me sigas regañando. Hola, Rey. Y bueno, decirles, yo los conocí a ustedes por Ripken y Kimberly. Y recuerdo que tú en ese momento, creo que era un cumpleaños de Celia, me encargaste un box personalizado. Y qué bonito ver cómo de a poco han crecido, cómo quieren seguir expandiéndose. Y yo quiero que ahora vayamos a la ruleta para que hagamos tres preguntas a ver qué sale para ustedes. No hagan trampa como la invitada anterior, que ella ponía la pregunta que quería responder. Vamos a ver. ¿Se da normal? Gírala así. Dice la contra pregunta. Tú o tú me preguntan a mí, cualquiera de los dos. Pregunta. Lo que quieran preguntar. Maravilloso. ¿Con qué nuevo proyecto te vienes? Esa es mi pregunta. Yo siempre, cuando Kelly monta una historia o algo, digo, ¿con qué se viene Kelly? Porque Kelly es una dura, como dije yo en las historias. Ella siempre está planeando algo, está relacionándose con otra persona que le aporte. Entonces, quiero saber eso. Generando alianzas. Bueno, ahorita estamos trabajando en los talleres con Reinaldo. Por fin dijo que sí, entre maestra panadera y Reinaldo. Es un taller, si bien es cierto, yo aquí no me lucro porque aprendí con la profe, pero no es algo en lo que yo voy a estar involucrada directamente. Pero me encanta esto de hacer estas alianzas estratégicas. Yo soy pro-networking y creo que cuando tú ayudas a otros a crecer, pues evidentemente creces tú también. Se viene, vamos a seguir trabajando en la producción de los stand-up comedies. Se vienen con Eduard Sanz. Si usted no lo sigue en Instagram, yo lo invito a que lo siga. Y también se vienen unas colaboraciones para unas masterclass y unas capacitaciones para emprendedores. Trabajando también el tema del bienestar personal. Porque a veces lo que tú decías, el hecho de estar agotado y puro trabajo y puro trabajo. No, pero hay un momento para ti, hay un rato para ti. Ese descanso, ese tiempo que debes dedicarte a diario, así sea para consentirte. De repente, como hablábamos con Angélica, maquillarte. No, hoy me voy a arreglar, me voy a poner más bonita. O sea, como retomar ese tiempo que uno por estar en el constante trabajo, 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 descuidas o dejas de lado. Y de repente dices, ay, pero ¿por qué me enferme? Claro, no duermes, estás todo el día trabajando o constantemente haciendo cosas y te has descuidado. En eso estamos ahorita, próximamente. Se viene. Siguiente pregunta. Dice, anécdota emprendedora. Cualquiera de los dos, o si quiere uno comentar uno. No, yo tengo una y ojalá que la cliente no me vea. No me vea la clienta porque eso fue como que empezando. Nosotros hacemos una mayo casera con vegetales que se llama Tarka. Que por cierto la trajimos acá, sí. Pero ese tamaño se hace con trocitos de verdura, o sea, se hace con verdura y se tritura. En aquel entonces nosotros le colocábamos, ella pidió, no recuerdo si eran unas papas, unas salchipapas. Y ella... Dos salchipapas, unos nueve, pura pedura. Sí, ella pidió el tetero de salsa y era un tetero como de este tamaño, un tarrón así. Y ella le daba y le daba y le daba y no salía porque se había tapado el pituto, se había tapado con un pedazo de verdura. Y ella en una de esas agarró y la señora como que se había vestido súper bien, o sea, estaba súper elegante con su cabello. Parecía que vienen de un matrimonio. Algo así. De una cara. Ella se sentó a comerse sus salchipapas y agarró el tetero y lo apretó para ver y le ha caído todo. Se le explotó el tetero de salsa. Pobre clienta. Yo creo que ese... Yo todavía pienso en esa imagen y yo me río porque mi compañero de trabajo en ese entonces me decía que fuera hasta la mesa a poderla limpiar y yo no podía de la risa que tenía. Yo tampoco podía, no podía. Fue algo muy cómico, de verdad. Y yo me imagino que ahora están más pendientes a la hora de hacer la salsa con la peluda. No, y se le abre un poquito más el pituto porque en ese momento no tenía la abertura tan grande, eso era lo que pasaba. Eso es lo que pasa también que vender comida se dice fácil, pero son muchos detalles, muchos detalles, muchos detalles. Claro, cuando uno quiere hacer las cosas bien, porque hay personas... Exacto, te preocupas por hacer las cosas bien, cada detalle. Por lo menos cuando empezamos nosotros le hablábamos al chileno de una arepa y dicen, no, no, arepa, nadie quería arepa. Y les preguntamos, nosotros insistíamos y les preguntamos el por qué de la arepa. Entonces la descripción que nos daban de la arepa era que alguien les había preparado una arepa, como decimos nosotros, los trancazos, pues, a la mala. Entonces tratamos de convencerlos, como que de meterlos otra vez y les gustaba. No, esto no fue lo que yo comí. El concepto que nosotros traemos de arepa, ¿ya? Que es muy diferente a una arepa que se hace en una casa. Lo de nosotros es como una arepa gourmet y nos costó, pero la arepa también es un cinco estrellas en el local, también se vende muchísimo. Se vende mucho. A mí me pasó mucho con los tequeños. Y los tequeños. Los tequeños son una fusión, es una fusión, porque nosotros traíamos al tequeño típico maracucho, una masa salada, una masa salada, el queso llanero, que es salado y a las personas acá les parece muy salado y no les gustaba. Y yo hacía, hacíamos una producción de tequeños y nada, no entendíamos. Empezamos a preguntarle al cliente. En vista de que empezamos a preguntarle al cliente, le sacamos sal, le colocamos más azúcar, tratamos de hacerlo un poquito más esponjoso. Igual. Y cambiamos el queso. La segunda fue, no, vamos a cambiar el queso. Y aquí lo que comienes es queso, queso amarillo, queso boda. Y de verdad que desde que hicimos esos cambios, el tequeño es... A mí me pasó algo anecdótico con los tequeños, porque yo vivía en Santiago y tú veías en cada esquina estos tequeños, no sé, que eran cuatro o cinco por mil pesos. Pero eran de verdad, lo menos que pareciera un tequeño. Los infladitos. Entonces, claro, cuando yo empecé a vender mis productos, me dicen, ¿y esto es un tequeño? Y yo, esto sí es un verdadero tequeño. Claro. Entonces, qué bonito que ustedes tengan la preocupación, cuiden mucho los detalles, porque también la comida entra por la vista. Claro. Entonces, si tú ves algo mal presentado, o que de repente, no sé, la comida está pasada, o lo que dices tú, bueno, al chileno no le gusta este queso tan salado, uno va trabajando para ir mejorando y evidentemente seguir ofreciendo un buen servicio. Siguiente pregunta, señora Yeri. Quedo como ahí. ¿Qué frase motivacional? ¿Qué frase creen que los identifica ustedes como emprendedores? Constancia. Constancia. Yo creo que es la base fundamental de cualquier emprendedor. Yo le agregaría gratitud también. La gratitud son como dos palabras. Este señor que ves aquí, yo creo que es la viva imagen que yo puedo decir de la constancia y de la disciplina. O sea, trabajólico le digo yo, pero realmente él es muy constante. O sea, si él quiere algo en lucha y él persiste, 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 cosa que yo, o sea, yo no poseo esa cualidad. Entonces, bueno, ahí se ha fusionado la cosa y ha ido bien, pero la constancia ha sido clave. Y obviamente la gratitud, que yo en mis redes sociales siempre la promuevo, porque si nosotros no somos agradecidos, siempre nos va a costar llegar a donde queremos. O sea, la gratitud es la puerta que te abre muchísimas bendiciones. Y mientras tú más agradezcas, más bendiciones en tu vida. Así es. Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué proyectos se vienen para Capitán Burger? ¿Puviéramos adelantar algo? Lo podemos decir. No podemos decirlo por aquí, pero sí. Se vienen cosas. Sí, se vienen cosas. Como dicen ahora últimamente. Por lo menos va a haber un cambio de nombre, va a haber un cambio de nombre, pero como va a ser, o sea, va a seguir siendo englobando la misma línea. Lo otro, pero el cambio de nombre es más que todo porque vamos a cambiar un poco la línea. Venimos con algo más grande, ofrecer un servicio, o sea, que la gente tenga como que vaya a comer, que tenga una experiencia culinaria. No solamente por el local se nos hizo pequeño y el comer allá muchas veces resulta como que un tanto, estresante. Por más que tú puedas ofrecer buena atención y buena comida, se requiere también un espacio acorde, una música sabrosa, un clima perfecto, ruido que no te estén contaminando, o sea, que puedas disfrutar. Que te permite vivir una experiencia en todo sentido. Estamos buscando eso. Estamos trabajando eso. Estamos trabajando eso. Entonces, aparte, estamos trabajando, la línea de comida va a ser totalmente diferente. Qué bueno. ¿Eso lo vemos este año o ya para el año que viene? Te voy a decir algo, solo Dios sabe. Sí, solo Dios sabe. El tiempo de Dios es perfecto, diría mi madre. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Pero bueno, les auguramos muchísimos éxitos. Gracias, gracias. De verdad que se lo merecen. Como tú decías, han sido muy constantes. Ese trabajo se ve. Yo he ido al local, es un local súper lindo, además que el ambiente no es una música que aturde. La comida es divina. La atención es maravillosa porque de repente tú puedes ir a un local y la comida es muy buena, pero la atención es malísima y no vuelves. Entonces, tienen como todo muy bien fusionado y eso hace que la gente quiera seguir yendo a su local. Esperemos próximamente un local por acá, más hacia acá, hacia Concepción. Nos queremos mover completamente por acá. Completamente. Vamos a trabajar buscándoles locaciones por acá. Completamente por acá. De verdad que estoy muy contenta que hayan podido venir. Ustedes son gente emprendedora, de los primeros que conozco acá, de esa gente que tú ves en redes sociales, que dice, si ellos lo han logrado, ¿por qué yo no? ¿Por qué no soy constante? O que mira, de repente ellos están haciendo esto que a mí me pueda servir. Son una historia súper bonita, además que son familia emprendedora y qué bonito ver que se han compenetrado muchísimo. Les deseamos muchísimos éxitos. Gracias. Esperemos pronto, pronto, pronto un local por acá. Sí, pronto. La gente lo pide, por favor. Si tienen algún pedido para alguna celebración, ¿por dónde deben hacerlo? ¿Algún número de WhatsApp? O si quieren hacer una reserva en el local. contactar en nuestra página de Instagram, está el número de WhatsApp, el link, y allí mismo, por el WhatsApp, nosotros manejamos prácticamente todo. El DM de Instagram lo manejamos poco, porque el Instagram solo lo tengo para publicaciones, pero inmediatamente cuando tú escribes al DM te llega un mensaje para que te direcciona nuestro WhatsApp, que es nuestra manera de comunicarnos normalmente. Perfecto, ahí tienen el Instagram, pueden seguirlo, arroba capitanburger.cl, ¿cierto? Eso es correcto. Capitan Burger con U, la Burger con U, porque a veces aparecen otros. Estamos a la orden por allá, abrimos del lunes a sábado desde las 12 hasta las 22 horas, así que los esperamos. Mira, y antes de finalizar, ellos trajeron un concurso. Si usted vio el programa, saque un pantallazo del programa o comente alguna frase que les haya gustado de ellos dos y etiquételos, etiquete a Vitacora Emprendedora y a que delicioso y usted va a poder optar en el local por una pizza o por una hamburguesa, ¿cierto? Sí, una pizza familiar o un almuerzo para dos personas. Así que ya saben, ellos son Celio Díaz y Geraldín Perché de Capitan Burger. De verdad, muchísimos éxitos para ustedes. Gracias por venir. Y espero pronto verlos acá nuevamente, invitándonos al nuevo proyecto o de la inauguración del nuevo local. Esto fue Vitacora Emprendedora, una travesía apañadora y la buena noticia es que ahora vamos a estar también los martes y jueves a partir de la próxima semana. Gracias a todos por la receptividad. Este proyecto es con la intención de poder mostrar todos los emprendimientos no solo de migrantes, sino de locales de la región y lo que queremos es ayudarnos entre todos y seguir haciendo comunidad. Nos vemos el martes a las 12 p.m. Y este espacio es gracias a... ¡Gracias!